¡Ey! Aquí estoy yo. Perdón, perdón, estás bien, no te vi. No, me duele nada, solamente fue el empujón. ¿Y tú? ¿No te lastimaste la pierna con la que me aventaste? No, no, a mí tampoco me duele nada. ¡Ah, qué bueno! Porque estaba bien preocupado por tus piececitos y más por tus zapatos que pegan bien fuerte. Perdón. No, es broma. Me llamo Pedro. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Camelia, y me caíste súper bien. ¿Y tú a mí? ¿En qué salón te tocó? En el de y a ti. A mí también me tocó. El destino nos puso nuestros caminos. Porque quiere que tú y yo seamos muy buenos amigos. Y por mí eso está muy bien. ¿Quieres ser mi mejor amiga? Sí, sí quiero ser tu mejor amiga. En su primer examen de evaluación estuvieron todos muy bien. Pero quien estuvo excelente con 10 de calificación fue... Camelia Rentería. ¿En dónde estás, Camelia? Ah, ponte de pie, por favor. Te felicito. Toma tu examen. Y deseo que sigas siendo una excelente estudiante durante todo el año escolar que empiece. Así será maestra y señora directora. Cuando estén en salón dándoles clase, seré su maestra. Saliendo de él, seré su directora. ¿Estamos? Sí. Puedes sentarte, por favor. Y así como a Camelia le pido que sea un excelente estudiante, así se los pido a todos. Cualquier cosa o duda que tengan, con toda la confianza pueden dirigirse a mí. Y pues yo los voy a escuchar. Platicaremos la situación y resolveremos. Soy María del Pilar Cataño y me gusta que me digan Pilar. Maestra Pilar o señora directora. Confianza con respeto genera confianza. Continuamos. Vamos a entregar los exámenes. Lidia López. Chale, Camel. Te saliste bien rápido de la escuela. Me hiciste correr como loco. Pues no que íbamos a ser mejores amigos. Sí, yo sí quiero ser tu mejor amiga, pero pues pensé que tú vivías por otro rombo. Pues ya ves que no. Y aunque sí fuera, no me importaría dar doble vuelta con tal de acompañarte. Oye, ¿te gustó el robo? Sí, se ve que todas son mi buena onda. Sí. Sé que este año va a ser un gran año. En este año están las niñas más bonitas de toda la escuela. Y la más, pero la más bonita, va a ser mi mejor amiga. Ay, ¿qué cosas dices? Eres muy divertido. Bueno, te seguiré divirtiendo mientras te acompaño a tu casa. ¿Te late? Chale. ¿Y te cayó mi la maestra? Sí. No me digas que no. Te vi claramente cómo le coqueteabas a la vecina. No le estaba coqueteando. Solamente la saludé. Sí, ¿cómo no? Si se te iban los ojos de coqueto, sonriéndole, feliz, insinuándotele. Ay, claro que no. Yo no tengo la culpa de que mis ojos sonrían, de que yo sea amable y de que tú me la interpretes todo. Mira, cállate. Sabes muy bien que lo que más me molesta es que quieras verme la cara de estúpida. No. Pero las cosas no son como tú dices. Yo no le coqueteo a nadie. Nunca en mi vida te he sido infiel. Nunca. No, papá, ya llegué. Por favor, no discutan. Mira, Agustina. Mira, mejor cállate, porque si no. ¿Porque si no qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Dime. Ya llegué. Por favor, no se peleen. No delante de mí. Edgar, me estás engañando. Ya me voy. Yo venía a comer tranquilamente a mi casa, pero no se puede. ¿No te vas a ir a comer con tu amante? No. Voy a comprar una torta y voy a seguir trabajando en taxi. ¿Eh? No me voy con ningún amante, porque no tengo. Espero que en la noche estés más tranquila. ¿Tú cómo quieres que esté tranquila, Edgar? Te estoy hablando. ¡Contéstame! ¡No me dejes hablando sola! ¡Que te vas con tu amante! ¡No me dejes! Buenos días, princesa. Ya levántate para que no se te haga tarde para llegar a la escuela. Hola, pa. Ayer ya no te vi después de que te peleaste con mi mamá. Ay, mi Jaime. Yo sé que tú no debes escuchar nuestras peleas, pero a veces me desespera mucho tu mamá. A mí no me gusta que se peleen, porque a los dos los quiero mucho y quiero que estén bien. Mi princesa, nunca olvides que tú y tu mamá son lo más importante para mí. Extraño la familia que éramos antes. Te prometo que siempre estaremos para ti, mi hija. Ándale, no se te vaya a hacer tarde. Te espero para desayunar juntos, ¿te late? Sí, pa. Me arreglo y ahorita voy. Siento que estoy muy cansada y me acabo de despertar. Hola, Camelia. Hola, Pedro. Dame tu mochila. ¿Y cómo te fue ayer? ¿Saliste a algún lado por la tarde? No, estuve muy triste en el cuarto por problemas de mis papás. De haber sabido que estabas triste, te hubiera marcado para ir por ti e ir a dar una vuelta al parque o al centro comercial. ¿Sabes? Ayer te iba a marcar, pero me di cuenta que no te pedí tu número de celular. Pero eso no me vuelve a pasar. Porque antes de que pase otra cosa, dame tu número y te marco y me guardas. Así estaremos conectados para toda la vida. A ver, mira. Aquí. Mamá. Ya llegué. Qué bueno, hija. Está hirviendo la comida, en un rato le apagas. No se te vaya a quemar. Voy por las tortillas y espera a tu papá afuera. Sé que tiene algo que ver con la vecina. A mí no me engaña. Cree que soy estúpida. Quiero agarrarlo con las manos en la masa. Tu padre es un coqueto y no se lo voy a permitir. Mamá, en la tarde va a venir un amigo a hacer la tarea. Sí, sí, sí. Tu padre no tarda en llegar. Y con esta información yo creo que tenemos completa la tarea. ¿O tú qué dices, Cami? Sí, también creo que ya está completa. ¿Estás bien? Sí, ya terminamos la tarea. Vamos al parque a comernos helado, ¿vale? Vale. Ay, pensé que ya no llegabas para irnos a la escuela juntos. Ay, sí llegué. Dame tu mochila. Déjame descansar un ratito. No sé por qué, pero me cansé mucho. Sí, te ves bien cansada. ¿Y cómo no? La subida cansa mucho. Hoy me canso más que los otros días. Sentí que no iba a terminar de subirla nunca. Casi no puedo respirar. Estoy mareada. Siéntate. Vamos a descansar hasta que te sientas mejor. No, no, no. ¿Seguro no desayunaste? Sí, sí desayuné. Listo, llegamos a la escuela. Ay, sí, llegamos. Ay, parezco viejita. No puede ser que me sienta tan cansada, sin energías. Ya eres una viejita de 100 años. Ande, viejita, ven. Siéntate aquí. Voy a la cooperativa a comprarte un sándwich y un jugo. Porque estoy seguro de que me estabas mintiendo y no desayunaste. Sí desayuné, te lo juro. No me tardo, viejita. Te traje un sándwich y un jugo. Brindemos con el jugo que nos conocimos. Salud. Salud. Pedí que le pusieran doble queso y doble jamón para que te pongas bien fuertota y recuperes las energías. Pero es que no tengo hambre, no se me antoja nada. Pues es que no es de que tengas hambre. Vas a comer. Porque te estoy viendo más flaquita desde el día que te conocí. Cuando chocaste conmigo, te vi y me gustaste mucho. ¿De verdad? Sí. Y todos estos días juntos, yendo y viniendo de tu casa a la escuela han hecho que me enamore de ti. Camelia, ¿quieres ser mi novia? Pero no somos muy chicos para ser novios. Para el amor no existe la edad, eso dice mi mamá. ¿Quieres ser mi novia? ¿Sí? Sí, Pedro. Sí quiero ser tu novia. Es el más feliz del mundo. El más feliz del mundo. ¿Cómo se hace? Bien, bien. Vecina, le ayudo, no se vaya a caer. Así te quería agarrar. Agustina. ¡Cállate! ¿Ya ves cómo sí tengo razón? ¡Me engañas y con esta! Agustina, tranquila, no es lo que tú crees. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? No, no peleen, ni aquí menos, por favor. Mira, cállate, Camila. Y no te metas en lo que no te importa. Esto es entre tu padre y yo. ¿Y sabes qué? Métete a la maldita casa. Explícame qué fue lo que vi. Y no me vayas a salir con que tú le estabas coqueteando, ¿eh? ¡Háblame, vive! ¡No me pegues! ¿Desde cuándo es tu amante? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es tu amante? ¿Desde cuándo estás con ella? Es que cálmate. Lo mejor es que me vaya a tragar fuera, lejos de ti. Tú no te vas a ir a comer a ninguna parte. ¿Desde cuándo tienes que ver con la ofrecida esa? ¿Desde cuándo me engañas, eh? ¡Dime! Mira, Agustina, los vecinos nos están viendo. Deja de hacer tu escándalo. Pues, si no quieres que los vecinos se enteren de qué tipo de persona eres, ¡métete a la maldita casa! ¡Métete! ¡Ya, métete! ¿A dónde crees que vas, traidor? ¡Huyes porque sabes que tengo razón! ¡No tienes razón en nada! Alucinas cosas que no son, inventas muchas historias. No quiero discutir contigo, eres una celosa. ¿Crees que soy idiota? ¿Cuántas veces me has engañado, eh? ¿Cuántas veces me has engañado? Ya, Karen, por favor. Tú cállate, Carmelia. ¡Mamá! ¡Cállate! No te metas en lo que no te importa, eso es el de tu papá y yo. ¡Y vete a tu cuarto! No le hables así a la niña, ella no tiene culpa de tus histerias. Si estoy histérica es por tu culpa, por tus infidelidades. ¡Te voy a matar, te voy a matar! ¿Qué te pasa? ¡Venga, ven acá! ¿Qué te pasa? ¡Venga, ven acá! ¡Venga, ven acá! ¿Qué te pasa? Mira, ¿qué te pasa? ¡Nena! Hija, Camelia. ¿Qué te pasa? Camelia, ¿qué te pasa? ¡Despierta! Hija, por favor. ¡Camelia! ¡Es tu cuerpo, Camelia! La situación es grave. Camelia padece anomalías en la válvula cardíaca. Estas anomalías comúnmente se presentan al momento de nacer. Pero a veces, como en el caso de Camelia, se presentó por una fiebre reumática. ¿Por qué a mi hija? Lo siento, señora. La válvula mitral de Camelia se ha dañado, haciendo que sus aletas se engrosen, se inmovilizan, impidiendo el flujo sanguíneo adecuado. No, mi hija, no, por favor, doctor, se lo suplico. Sálvela, por favor, se lo suplico. ¿Qué procede, doctor? ¿Mi hija puede salvarse? Puede, pero necesitamos urgentemente colocarle una prótesis valvular mitral. Todo esto es por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí, por tu culpa. Porque por andar de coqueto con otras mujeres, no le pusiste atención a nuestra hija, ¿eh? ¡Es tu culpa! Más bien, es tu culpa. Tú eres la madre, la mujer de la casa, la que está con ella todo el tiempo cuidándola. Pero no lo hiciste, la abandonaste por andar detrás de mí viendo qué hacía y qué no hacía. ¡Es tu culpa! ¡No, es tu culpa! Por favor, señores, basta. No es momento de discusiones, sino de ver por el bien de la niña. Peleando entre ustedes no van a arreglar nada. Y si ustedes no están unidos, su hija podría morir. ¡Nuestra hija no se puede! ¡Nuestra hija no se puede! El doctor quiere hablar con nosotros. Vamos. No, doctor. No cuento con seguro de salud pública. Soy trabajador de un taxi que no es mío. Eso agrava el problema, señor. Porque entonces ustedes van a tener que pagar la operación. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo cuánto cuesta? Los costos se incrementan al no contar con seguro de salud pública. El costo total puede ser de... más o menos unos 100 mil pesos. Mucho dinero, doctor. Somos pobres. Esa cantidad para nosotros es imposible de juntar. Sin ese dinero, Camelia se nos va a morir. ¡Se va a morir! Me da mucha tristeza darles esta noticia que Amelia está internada en un hospital. Su situación es crítica. ¿Qué? No, dígame que no es cierto, señora directora. Su mamá me habló al teléfono de la oficina para informarme que la vida de Camelia está en riesgo. ¡No, no, no! No quiero que Camelia se muera. ¡No quiero! Mi ergencita de Guadalupe, te lo suplico. No me vayas a quitar a mi Camelia, a mi novia, al amor de mi vida. Te lo ruego, no te la lleves. Déjala que había para que cuando crezcamos nos casemos, tengamos a nuestros hijos y nos amamos felices de muchos años. Morenita, no te lleves la Camelia. y nos amamos felices. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Te lo ruego, madre mía, no nos desampares. Ilumínanos. Llévanos al camino correcto para poder ayudar a nuestra hija. Sabes que somos pobres y que esa cantidad es mucho dinero para nosotros. Pero te juro, te prometo que voy a luchar hasta el último segundo para poder salvar a mi niña. Te lo suplico, no nos desampares. Pedro, aquí delante de la Virgen, dime, ¿me has engañado con otras mujeres? Nunca, Agustina, nunca. Te lo juro frente a la morenita. Nunca te he engañado. Sí puedo ser coqueto, pero no me doy cuenta. Soy amable y a veces mi amabilidad se confunde con otra cosa. Perdóname por hacerte la vida imposible, pero es que me llena de celos verte tan amable, tan sonriente, tan coqueto ante todos. Y sí, tus ojos sonríen coquetos por naturaleza. Por favor, perdóname. Te perdono, Agustina, pero no es momento para esto. Tenemos que pensar en cómo vamos a ayudar a nuestra hija. Unidos, sin pelearla, vamos a ayudar. Te prometo delante de la Virgencita que por mi hija voy a controlar mis celos. Eres el amor de mi vida. Porque, Amelia, nos vamos a hacer la pareja que éramos cuando novios. Por nuestra hija y porque te amo, Agustina. A pesar de todos tus arranques de histeria, te amo. Mi amor. No sabes lo que daría porque fuera mi corazón el que estuviera, no el corazón de Camellia. ¿Nuestra Camellia? Camellia. Camellia. Pedro, hola. Ella viene para no dejarte sola. No, que te dejaré sola. Y esta rosa es para ti. Me apena darles esta desagradable noticia y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Al no tener seguro de salud pública, Camellia va a ser dada de alta inmediatamente. ¿Qué? ¿No pueden echar a la calle a mi hija? ¿Estando tan grave? Lamentablemente sí pueden. Al no contar con seguro de salud pública ni dinero con qué pagar la estancia de Camellia en la clínica, hoy mismo la van a sacar. Me apena a la calle. Tengo la calle. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.